En el corte del rey del caos, solo la sangre puede escribir su propia tragedia. Les vengo a hablar hoy en día, que es uno de mis discos preferidos de la vida, un tremendo discazo y del cual me emociona escucharlo hasta el día de hoy. Después de esa introducción, el cual obviamente no era mi voz, se inicia todo un recorrido mágico, épico, por un viaje que de verdad no te suelta en todo lo que dura este disco. ¿De qué le estoy hablando? Ya muchos sabrán con esta introducción a quién me refiero, ¿cierto? Estamos hablando de los grandiosos Rhapsody con este, su tercer disco llamado Down of Victory. ¡Qué pedazo de disco! Una obra maestra del power metal sinfónico, épico. De verdad, este disco lo tiene todo. Si ya con el Legendary Tales y el Symphony of Enchanted Land habían dejado la vara bastante alta, lo situaron como uno de las grandes promesas y actos del power metal a nivel mundial, con un sonido muy revolucionario para lo que era la época, ¿cierto? Tan virtuoso, épico, con tantas capas en su música. Aquí no era nada muy simple lo que estaba realizando, sino que todo era muy complejo y a la vez disfrutable. Y bueno, vendría el año 2000 que para muchas bandas el tercer disco que sacan vendría a ser como la consolidación, ¿cierto? A demostrar si realmente la banda está para grandes cosas o no. Y bueno, este tercer disco de Rhapsody vino a demostrar eso y mucho más, ya que este ha sido, creo que, el disco más exitoso de la banda en toda su discografía, por lo menos a nivel de ventas y repercusión de lo que fue este grandioso Down of Victory con una portada increíble que, de verdad, es de las grandes portadas que nos ha dado el power metal. Grandiosa, épica, cruda, ¿cierto? Como tiene que ser un disco de power metal de tinte épico. Acá tenemos la fotografía de la banda atrás. Excelente, excelente arte gráfico. Bueno, como les decía, este disco salió el año 2000 y vendría siendo la tercera entrega de esta banda italiana. Acá en este trabajo ya encontramos algunos cambios en la formación. Tenemos a Fabio Leone, la parte vocal, que eso ya, ¿cierto? Vendría siendo del primer disco. Luca Turilli también en la guitarra, que es de los integrantes que fundaron esta banda, ¿cierto? Con Alex Taropoli, que también se encargaba de los que eran los teclados y también de toda la parte ambiental, atmosférica, todo eso de arreglo. Y bueno, aquí encontramos un cambio, ya que en la batería ya no participaría Daniel E. Carbonera, se había ido de la banda. Y en los créditos, si tú encuentras quién realizó la labor de batería, se habla de un baterista llamado Thunder Force, que es como un seudónimo, no se da mayor información, pero todo hace suponer que fue Alex Hallward que se encargó de la batería en este trabajo. Nunca lo han dado a conocer oficialmente como tal, pero todo apunta que fue él, ya que después aparecerían ya los videoclips y en todo el asunto después que conllevó a la gira de este álbum. Y también encontramos a Alessandro Lota en lo que es la labor del bajo, que sería su último disco en participar en lo que es el bajo. Este trabajo salió bajo el sello Limp Music el año 2000, son 10 canciones con 49 minutos de duración. Les voy a mostrar un poquito lo que es el arte gráfico de este disco, ahí lo pueden ver, mientras les voy hablando un poquito de este trabajo. Este disco, como les digo, viene a ser la consolidación del sonido de Rhapsody, un trabajo brillante por donde se le mire, tal vez un poco más, entre comillas, para lo que es la esencia de Rhapsody, ¿cierto? Tal vez un poquito más directo que su disco anterior, el Symphony of Enchanted Land, que había salido en el año 98, en el cual demostraba una faceta mucho más sinfónica y épica en ese sentido. Y acá derivaría las canciones en sonido un poquito más directo, pero siempre con esa complejidad, la pomposidad, lo sinfónico y lo épico que desarrolla Rhapsody, ¿cierto? Eso no se ha perdido para nada, por lo menos en este trabajo, ¿cierto? Pero el tinto un poco más directo está más presente en las composiciones. Este disco, de verdad, fue una revolución en su momento. Le llevó a consagrarse como uno de los grandes actos del power metal y a la altura de los grandes, ¿cierto? De Halloween, Strato Varios, The Blind Guardian, creo que alcanzó ese estatus y que lo mantiene hasta el día de hoy, consolidándose como uno de los grandes grupos que ha dado el power metal en su historia. ¿Por qué para mí este trabajo de Rhapsody significa algo tan memorable, ¿cierto? Para transformarse en uno de mis discos preferidos. Bueno, yo aquí tengo, en esta sección que voy repasando mis discos preferidos, tengo varios discos de Rhapsody y eso, bueno, la gente que me conoce más, ¿cierto? Sabe que uno de mis grupos preferidos, o si no, mi grupo de cabecera, ha sido siempre Rhapsody. Yo me inicié en esto del metal por Rhapsody, me metí más de lleno. Yo ya conocía el metal de antes, lo disfrutaba, pero Rhapsody fue en que me abrí las puertas para entender este mundo, conocerlo más en profundidad, empaparme de su música, de su estilo, de sus subgéneros. Y me dio el pie para eso. Y la música, de verdad, aluciné con Rhapsody, aluciné. Y este Down of Victory, de verdad, me voló la cabeza en su tiempo y hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Por eso, para mí, tiene un significado especial y se transforma en uno de mis discos preferidos. Partamos viendo qué es lo que trae este trabajo. Vamos a ir remembrando cada una de las canciones para que vayamos apreciando cómo se componía este trabajo. Parte con Lux Triunfan, que de verdad es como la intro que le hice al comenzar el video, ¿cierto? Con esta voz que te va narrando esta historia y después se mete de lleno la parte sinfónica, que debe ser de las grandes, grandes intros que ha dado el metal. Rhapsody siempre se ha caracterizado por eso, por tener intros fabulosas, épicas, pomposas, pero que de verdad entusiasman. A mí no me gustan mucho todas esas bandas, que la mayoría de las bandas, no solamente en el power metal, en muchos estilos más del metal, en otros subgéneros, tienen una intro. Y a veces, creo que la mayoría de las veces son intros que no te aportan nada. Solamente una cosa sinfónica, una parte instrumental que te da ahí un indicio de ambientación, cosas, pero no te entrega nada más. Si vas a hacer una intro, hazla que sea épica, que sea pomposa, que te deje algo que sea realmente valorable, que no es para rellenar un disco con uno, dos, tres minutos, para ser un poco más largo o rellenar minutos para completar una cierta cantidad de duraje que va a tener el trabajo. Sino que hazlo algo especial, algo que realmente te aporte. Y siento que aquí Rhapsody de verdad se la jugó por completo y creó una intro increíble. O sea, este trabajo tienes que escucharlo sí o sí con la intro. No te puede saltar la canción, porque si lo quieres entender y disfrutar desde el minuto uno, tiene que ser con Lux Triumphal. Y después viene Down of Victory, que ¿qué podemos decir de ese temazo? Es un himno del power metal, es un himno en toda la extensión de su palabra. Me parece genial, brillante, cómo se va desarrollando la música, cada uno de los instrumentos, la ambientación que te crean, la epicidad que tiene este tema, lo hace ser de verdad increíble. Es un himno en todas sus letras, con ese coro en donde te gritan Gloria, Gloria Perpetua. Con eso de verdad te dan ganas de levantar el puño y cantarla a todo pulmón, un temazo con un Fabio León y de verdad cantando brillante. Yo siempre lo he dicho, Fabio León y nació para cantar en Rhapsody. Tiene una voz increíble, creo que donde vaya lo hace espectacular. Nadie puede negar de eso, pero creo que en Rhapsody de verdad saca toda su parte artística, toda su parte muy dramática. Actúa mucho lo que es cada una de las letras y todo ese toque épico creo que se lo da él. Solamente Fabio León y que nació para Rhapsody, está hecho para Rhapsody, calza absolutamente con lo que es el concepto, con lo que quiere entregar, con la propuesta de la banda. Lo hace genial, un tremendo tema que de verdad es un verdadero himno. Y creo que Down of Victory, tanto Down of Victory como Emerald Swords de su disco anterior, son canciones que yo creo que todo el mundo conoce. Todo amante del power metal debe conocer esas canciones. Bueno, después de esa intro, cierto, de ese primer tema, tenemos Triumph for My Magic Steel, que otro temazo de aquellos que no te suelta, no te da respiro, donde encontramos tal vez una faceta mucho más sinfónica de la banda, sin perder el lado épico, muy buena la labor instrumental, la ambientación que hace Alex Taropoli, genial cómo se desenvuelve, tanto en las ambientaciones, recreando esta especie como de orquesta que hay, la parte épica, genial, los solos de teclado me parecen muy buenos, la guitarra de Luca Turilli, genial, o sea, el tipo se maneja absolutamente con lo que es su guitarra, con toque neoclásico, épico, y también aquí los coros, para qué decir, otro temazo para cantarlo a todo pulmón. El tema 4, The Village of War, es un tema muy como medieval, aquí baja la revolución, te va dando una canción con toque bien folk medieval, realmente muy muy buena, se llama La Vía de los Enanos, y de verdad te transmite eso, que es como estar en una aldea hobbit, ahí cantando, coreando cada una de la letra de esta canción, que de verdad se disfruta a cabalidad, aquí Rhapsody se desenvuelve totalmente, sabe crear canciones que tienen una estructura mucho más power metalera, más rápida, como también la parte folk medieval, la sabe llevar de gran forma, que se te hace totalmente disfrutable, lo saben integrar muy bien, coloqué la batería, la guitarra y los teclados, para darte una gran gran canción, de verdad muchas bandas que hacen estas canciones que tienen tinted folk, a veces suena muy light, una cosa muy, como que se escapa de lo que es la esencia del metal, por acá creo que lo realiza de muy buena forma Rhapsody, y te va ambientando, y te va llevando por eso, por esa historia que te quieren contar con esta Vía de los Enanos, pero sin perder ese toque de que estás escuchando un power metal, muy buen tema, el tema 5 está Dark Gore, Shadow Lord of the Black Mountain, otro tremendo, tremendo tema, en donde exploran y explotan mucho más la faceta heavy metal, con unos riffs muy, muy heavy metaleros, y que también se va mezclando con las ambientaciones épicas que le va dando la banda, el señor Alex Zaropoli, realiza una muy buena labor acá, y qué decir de los coros, grandioso, aquí todas las canciones son para cantarla, para disfrutarla, estas canciones en vivo funcionan muy, muy bien, yo he visto a Rhapsody varias veces, y de verdad cuando tocan estas canciones el público responde absolutamente, porque están hechas para eso, para cantarla, para disfrutarla, para saltar, para levantar el puño, y cumple la cabalidad, aquí realizan un solo de guitarra, Luca Turilli, increíble, o sea, totalmente disfrutable, rico en matices, en virtuosismo, en todo lo que es la onda neoclásica, y también hacen un dueto con Alex Zaropoli, en lo que es los teclados, muy, muy bueno, de verdad, un gran tema, The Bloody Rage of the Titans, el tema 6, es un tema mucho más denso, que parte muy, muy denso, con un Fabio León, y de verdad cantando de una forma increíble, que te va narrando toda una historia, con mucha pasión, mucho sentimiento, el tipo de verdad, más que cantar, va actuando la canción, y te va sumergiendo en todo lo que va diciendo la letra, lo que te va contando, y después, de nuevo caer en una especie como de ritmo un poco más, un poquito más acelerado, cierto, de cómo empezó la canción, pero nunca cayendo a territorio muy, muy veloce, o de muy power metal, más, más veloz, sino que te va llevando por una marcha, una cosa que, realmente, lo disfruta, y con un coro que es totalmente pomposo, donde Fabio León y canta muy bien, y se va apoyando por un coro detrás, que le va dando el peso, y esa cosa mucho más épica a la canción, de verdad, un tema, muy muy bueno, y que en vivo también funciona muy bien, el tema 7, qué decir de este tremendo tema, que también, es uno de los grandes himnos que ha dado Rhapsody, que se llama Holy Thunder Force, un temazo de aquello, o sea, nadie puede negar que este es un tema himno, y que es totalmente disfrutable, y que cuando apareció, de verdad, yo le saqué el jugo a Manu Buder, y la andaba cantando, en todo momento, un tremendo tema, en donde la batería, la ambientación, los riffs de guitarra, y esa parte en donde suena tan épica, donde te va narrando esa historia, Fabio León, y para después desencadenar en ese coro, totalmente coreable, para saltar, y de verdad, disfrutarlo, de principio a fin, es un temazo de aquellos, con un muy buen solo también, y que son de esos temas, que se transforman automáticamente, en himnos, y que resisten la prueba del tiempo, o sea, tú escuchas un Holy Thunder, lo colocan en cualquier parte, y la gente responde inmediato, o sea, es un tema que, que envejece muy bien, y que no pasa de moda jamás, el tema 8, se llama Trolls in the Dark, que es un instrumental, 2 minutos 32, que es un instrumental, increíble, yo de verdad, siempre este instrumental, lo he disfrutado mucho, a veces pasa muy desapercibido, dentro de lo que Raps, y como que mucha gente, no habla de este instrumental, y de verdad, la labor, que realiza, tanto Luca Turilli, como Alex Taropoli, me parece genial, aquí también, Alessandro Lota, aportando todo, su toque en el bajo, le va dando un peso, un virtuosismo, la canción, tiene mucho de ese toque, como entre folk medieval, pero también, suena muy metalero, muy power metal, te va dando como, una especie de marcha, por ahí, muy muy bueno, de verdad, se disfruta, a cabalidad, uno de los grandes instrumentales, que he podido escuchar yo, en el power metal, son pocos, las partes instrumentales, que tiene Raps, pero este tema en particular, con esa intro, que aparece como una niña, cantando, de verdad, yo lo disfruto, enormemente, y termina de una forma, genial, que se conecta inmediatamente, con The Last Wing Unicorn, el tema 9, que casi, casi como que Citroën, sin de dar, fuese el, la intro, para The Last Wing Unicorn, que se unen, perfectamente, para crear un tema, que de verdad, es uno de mis favoritos, también, increíble, aquí encontramos, un power metal, mucho más, veloz, con más peso, pero también, con una línea instrumental, increíble, o sea, aquí no se pierde, detalle, tantas capas, que te entregan, a la hora de, de darte esa ambientación, épica, sinfónica, pomposa, vamos a encontrar, incluso, unos teclados, que suenan, muy eclesiásticos, para después, encadenar, en una especie de coro, que va como, en un increscendo, increscendo, hasta que explota, y te va dando, todo ese toque, épico, mágico, y te sumerge, en toda esta, ambientación, que, que te quiere, que te quiere transmitir, Rapsu, y de verdad, tú la sientes, pero, te empapas, en ello, en toda esa, epicidad, en lo mágico, en esta historia, que te van contando, a lo, a lo Tolkien, cierto, que donde Rapsu, va creando su propio mundo, y eso, lo logran transmitir, de una manera, increíble, acá, realizan, una labor, de, 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 de guitarra, el señor Luca Turilli, hay uno solo de guitarra, ahí, increíble, después, se mete la batería, para darte un peso, una, una cosa, como de galope, que va ahí, que va, va haciendo un dueto, con la guitarra, y también, con el teclado, me parece genial, o sea, para terminar, el, esta canción, la parte final, me parece, brutal, increíble, y para terminar, está, The Mighty Ride of the Fire Lord, que es otro temazo, de aquello, el más largo del disco, 9 minutos 15, donde, ya la banda venía, demostrando, desde el primer disco, que el último tema, era el más largo, y en donde, tiraban toda la carne a la parrilla, aquí ya podemos encontrar, viene haciendo como un resumen, de lo que ya veníamos escuchando, muy buena labor instrumental, ambientación, genial, una labor vocal, de Fabio Leone, que no me canso de alabar, en donde el tipo, es prácticamente un actor, del power metal, te va contando una historia, te va sumergiendo, le coloca epicidad, sentimiento, fuerza, cambios las tonalidades de cantar, el tipo se luce, de verdad, de manera increíble, y te va dando también, esta canción, toda esa parte, más power metalera, más rápida, con peso, sinfónico, épico, con parte instrumental, para terminar, de una forma, muy, muy, muy épica, en la cual te dejan, muy arriba, esta es la forma, que se debe terminar un disco, o sea, si parte, de tan épico, y pomposo, como Lux Triumphant, y termina como The Mighty Ray, o Fire Lord, que te deja, muy, muy, muy arriba, de verdad, estamos ante un discazo, o sea, empezar de esa forma, y terminar así, de un nivel tan alto, no hace más que, hablarte, de que estamos ante un tremendo, tremendo disco, un discazo, una perfecta obra de arte musical, no solamente el power metal, me atrevería a decir, musical, ya que, si te pones a analizar, detenidamente, cada una de las, de las composiciones de rap, eso es lo que yo, siempre he alabado, y que mucha gente, creo que lo toma muy a la ligera, en Rapsoe, que, ah, la típica banda power metalera, de, de, de pan niños, que, que de dragoncito, de princesa, como que, lo, lo ven muy a la ligera, y creo que muchas veces, no le toman el peso, del trabajo que hay detrás, de cómo suenan, de cada detalle, que hay en cada una de las canciones, de verdad, esto no es un, un disco hecho a la ligera, no son músicos que llegaron, agarraron dos, tres acordes, unos batacazos, de ahí la batería, y no, aquí hay un trabajo increíble, de por medio, si tú ves, la parte ambiental, los coros, aquí se hacen apoyar, por toda una orquesta sinfónica, todo el trabajo que hay detrás, cómo van ambientados, la guitarra, su virtuosismo, lo neoclásico, cómo darte esos tiempos, en los cuales, interviene más la parte épica, después la parte sinfónica, después la parte más cruda, de lo que es el power metal, tantas capas que hay, si tú lo escuchas detenidamente con audífonos, vas a encontrar muchos detalles, hay pequeñitos instrumentos, que se van metiendo por aquí, por allá, para darte una ambientación, que a veces, uno la siente como un todo, pero si le prestas realmente atención, vas notando que aquí, hay un trabajo increíble, de por medio, y que un trabajo minucioso, o sea, aquí estamos hablando de que se hicieron apoyar por una orquesta, y que toda esta ambientación que quieren lograr, la parte sinfónica, todo eso, de verdad, conlleva un trabajo increíble, y aquí lo saben mezclar y unir muy bien, con lo que es la esencia del power metal, aquí, haciendo un trabajo potente, directo, con fuerza, cuando quieren sonar más rudo, cuando la letra, lo dice así, cierto, por ejemplo, como un Holy Tone, del Fandown of Victory, lo hacen, lo hacen con mucha crudeza, con fuerza, y cuando tienen que sonar más folk medieval, lo logran a cabalidad, pero sin perder la esencia de lo que es Rhapsody, con esa mezcla perfecta, entre lo sinfónico épico, y con el power metal, lo logran de manera increíble, para mí, este es un grandioso, grandioso trabajo, de verdad, no me canso de admirarlo, de recomendarlo, de escucharlo, ahora que estoy haciendo esta reseña, la puse a escucharlo antes, y de verdad, me emocionó el disco, o sea, cada vez que lo escucho, me vuelvo a emocionar, y digo, o sea, cómo es posible que, que hayan grupos que puedan crear, trabajos de esta magnitud, con esta calidad, o sea, puede que te guste, o no te guste Rhapsody, pero no puedes decir, que estos son trabajos a la ligera, acá hay una calidad, un nivel de composición, de creatividad, que está a otro nivel, por eso hay muchas bandas, que yo, que las comparan con Rhapsody, y digo, no, aquí no, puede ser una, un acercamiento al sonido, de lo, de lo que quiso, hacer Rhapsody en su momento, cierto, pero, el nivel de composición, que tiene Rhapsody, por lo menos, que tenía, en estos trabajos, me atrevería, y decir, que hasta el día de hoy, puede que ya los trabajos, no sean, tan, 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 buenos, o que no, no logren la atención, que tuvieron en sus primeros discos, pero, aún así, conservan ese, grado de calidad, y aquí, estaban con su formación, más clásica, cierto, te dan un trabajo, increíble, que yo, de verdad, no me canso, de alabar, es tanto mi, mi fanatismo borrazo, y cierto, sobre todo, de esta primera etapa, que tengo todo, de ellos, por lo menos, en este trabajo, les quiero mostrar, que también tengo, este, este single, que salió, que se llama, Holy Thunder Force, el single, Holy Thunder Force, que aquí viene, viene con otra portada, que es igual de, de increíble, ahí está, la pueden apreciar, y aquí donde encontramos, Holy Thunder Force, la canción, cierto, que viene en el disco, Dark or Shadow of the Black Mountain, que aquí viene una versión extendida, que si no la han escuchado, se la recomiendo, porque de verdad, la versión extendida, te da una parte instrumental, mucho más larga, en donde el virtuosismo, de Luca Turilli, aquí, de verdad, es increíble, y también está, Rage of the Winter, que viene en la versión, mucho más, sinfónica, y, y original, que venía en la, en el demo, que sacaron antes, así que, este es el single, de Holy Thunder Force, el otro, el otro que tengo también, es, es como un, una edición especial, que salió, que es esta, que también es el, Holy Thunder Force, pero en versión, como de cartón duro, pero la gracia que tiene, es que viene el, Down of Victory, ahí dice, Down of Victory, que viene el disco, propiamente tal, más, Holy Thunder Force, el single, o sea, sí, como el EP, cierto, que sacaron el single, de esa canción, que viene todo, en el mismo disco, entonces ahí está, las canciones, el Down of Victory, y aquí las tres canciones extra, que les mostré, en el single anterior, que también, vienen acá, este es en formato, de cartón duro, ahí viene con el, con las fotos, que ya les mostré, en el disco, en el, G-Wall Case, que se llama, y aquí viene con, viene con el, el CD, ahí lo pueden apreciar, y, también, en su momento, me hice de esta, de una de mis, grandes joyas, preciadas, que tengo, en toda mi, mi colección, y, es esto, que salió, en versión limitada, dice, a 20.000 copias, vale harto, pero, de verdad, cuesta mucho, conseguir lo que es esta versión, en un libro, ahí, lo pueden apreciar, un libro, ahí, grandecito, que se abre así, de esta forma, ahí lo pueden apreciar, y, viene el disco, propiamente tal, como en un libro, de tapa dura, y, acá, viene el CD, cierto, y, ahí viene toda la, la información, la foto, viene mucho más detallado, en grande, ahí está, pueden apreciarlo, fotografía grande, con mucho más, información del disco, te trae mucho más, más detalles, que no estaban presentes, en el, en el, en la versión original, cierto, en el CD original, esta es una, una versión como de lujo, para, para coleccionistas, y yo, como, como rayé la papa, en su momento, con Rapso, y hasta el día de hoy, me sigue gustando la banda, creo que tengo, casi todo, me faltan, una que otra edición, por ahí, pero en su momento, me quise hacer con esto, esto no, lo tengo hace, no lo, no lo adquirí, en el, en el mismo año que salió, porque para mí, era casi imposible, tenerlo en ese tiempo, y lo adquirí después, esto fue como en el año, 2016, más o menos, que, que me hice con esta, con esta edición, y me costó carito, carito, pero bueno, en ese momento, tenía la luka, y dije, bah, la voy a invertir en esto, en lo que me gusta, que siempre quise tener, este libro, que lo había visto por ahí, y la gracia de esto, también, es que viene con un, un segundo CD, acá, que también vienen las versiones, las versiones del Holy Thunder Force, y también viene un cover de, Halloween, así que, eso es lo que trae, esta tremenda edición, de este, de este disco de, de Ralfield, Down of Victory, ahora, si ustedes quieren esta edición, lo pueden encontrar en Disco Ops, o en otras partes, pero, de verdad, el precio ha subido, mucho, está muy, muy, muy elevado, así que, tienen que desembolsar, una gran cantidad de plata, para tener, esta edición, que está de lujo, así que, bueno amigos, eso es lo que les quería hablar, en este videíto, este disco, que de verdad, me marcó mucho, lo primero de Rhapsody, fue el, Symphony of the Chanted Land, y este, el Down of Victory, lo primero que escuché de ellos, y, de verdad, me voló la cabeza, rayé la papa con ellos, y hasta el día de hoy, me sigue gustando mucho para mí, Rhapsody, eh, tiene un, un valor especial, en, en mi vida, significó mucho, eh, tengo gratos recuerdos, de aquella época, y este disco para mí, es uno de mis preferidos, de la vida, eh, voy a seguir, haciendo videítos, de mis discos preferidos, con Rhapsody, por lo menos dos más, eh, que son los que le siguen a este, que, ahí creo que completan, eh, los primeros cinco discos, que para mí son, son perfectos, lo tienen todo, así que, voy a estar, eh, haciendo más videítos de Rhapsody, no sé, si de aquí a corto plazo, voy a dejar pasar un tiempo más, para dedicarme a otro, trabajo, pero, se vienen más discos de Rhapsody, eh, también, así que, bueno amigos, hasta acá dejamos el videíto de hoy, como siempre les digo, me pueden dejar en la barra de comentarios, qué tal, les pareció la reseña, de este trabajo, que siento que, valía y merecía la pena también, comentar sobre él, ya, se editó el año 2000, en su momento no lo pude hacer, pero nunca es tarde, para poder hablar, de este tremendo disco, y quiero que ustedes, me, me coloquen en la barra de comentarios, qué tal les pareció este disco, eh, si lo encuentran tan bueno como yo, eh, cuál fue su, su sensación, emoción, cuando lo escucharon por primera vez, si no les causó nada, si es un disco más, de metal, que por ahí, pasa desapercibido para ustedes, cualquier cosa, reacción, emoción que, que le haya generado, me pueden dejar en la barra de comentarios, ahí, lo vamos comentando, eh, también, y como siempre les digo igual, si quieren, aportar con el canal, pueden bajar mi cuenta de Paypal, aquí en, en la descripción del video, así que cualquier aporte, se agradecerá mucho, así que bueno amigos, hasta acá dejamos el videíto, el día de hoy, y nos estaremos viendo, en una próxima ocasión, cuídense, que estén bien, nos vemos, chau.